Bienvenidos estimados participantes al 3er Tecnotic 2022. Se ha creado este video para poderlos orientar sobre el llenado del registro de inscripción. De esta manera se evitará errores en las constancias de participación. Asimismo vamos a poder leer todo lo referente al evento, como la fecha de evento, horario, los requisitos de participación. Luego procederemos a llenar nuestro correo electrónico correctamente con el dominio que corresponde, sin dejar espacios al finalizar. Luego vuelven a digitar su correo electrónico. Aquí vemos el videito. Le damos siguiente. Colocamos nuestros datos, como el número de DNI de 8 dígitos, nuestros nombres completos, por favor colocarlos correctamente, ya que tal cual realizaron sus nombres y apellidos irán en nuestra constancia de participación. Asimismo si no tuvieran apellido, colocar sin apellido. El sexo, colocamos la edad, número de celular, se ha participado en algún Tecnotic anteriormente, y el perfil vamos a colocar según corresponda y según el perfil que coloque le van a hacer ciertas preguntas. Le damos siguiente. Le van a colocar los datos. En este caso, si elegí docente de aula, le van a colocar otras preguntas. Le damos siguiente. Vamos respondiendo las preguntas. Si veo región, ok. Y le damos clic en enviar. Una vez que le damos clic en enviar, ya se encuentra inscrito en nuestro tercer Tecnotic 2022. ¡Gracias! 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 Gracias.